Mírame y dime lo que sientes, sabes que conmigo es diferente Ya no me compares con la gente, que me muero por estar cerca de ti Y ya en mi cama solo quiero leer a ti, no me importa lo que digan por ahí Esos que no entienden lo que está en mi mente, vienen a joder aquí Tú eres la protagonista, mi lugar favorito, mami tú eres un mito Rompamos las reglas pa' que seas mi dueña y abrimos una de rosé Tú eres la protagonista, mi lugar favorito, mami tú eres un mito Rompamos las reglas pa' que seas mi dueña y abrimos una de rosé Deja ya de envenenarte, tú no sabes lo que siento, pero te voy a contarte Te extraña mi almohada cada madrugada y el silencio se hace grande aquí Puedo brillar pero por dentro sigo roto, porque me encanta para mí, tú lo eres todo Tú tienes la esencia, marca la diferencia y en tu boca hay que morir Tú eres la protagonista, mi lugar favorito, mami tú eres un mito Rompamos las reglas pa' que seas mi dueña y abrimos una de rosé Tú eres la protagonista, mi lugar favorito, mami tú eres un mito Rompamos las reglas pa' que seas mi dueña y abrimos una de rosé La protagonista de mi novela, mi lugar favorito, mami tú eres un mito Rompamos las reglas pa' que seas mi dueña y abrimos una de rosé Puedo brillar pero por dentro sigo roto, porque me encanta para mí, tú lo eres todo Tú eres todo la protagonista, y en tu boca hay que morir La protagonista de mi novela, mami tú eres un mito Rompamos las reglas pa' que seas mi dueña y abrimos una de rosé Tú eres la protagonista, mi lugar favorito, mami tú eres un mito Rompamos las reglas pa' que seas mi dueña y abrimos una de rosé Tú eres la protagonista, mi novela, mi novela Mami tú eres un mito La protagonista de mi novela, mi novela Y abrimos una de rosé La protagonista de mi novela, mi novela Con Rafa Puga en la casa, de Andalucía pa' un besé De Andalucía pa' un besé La protagonista de mi novela, mi novela, mi novela, mi novela